Riguroso entrenamiento recibieron tropas hondureñas por especialistas del Ejército de Colombia. El primer batallón de fuerzas especiales fue el escenario para desarrollar un riguroso entrenamiento en operaciones orientadas a la lucha contra el narcotráfico, en las áreas de conducción y procedimientos tácticos para equipo de combate y destacamentos fase 1. Dicho entrenamiento se efectuó en el marco del Plan de Acción Colombia-Estados Unidos, que permite a los ejércitos adiestrarse en las nuevas técnicas y habilidades para luchar contra las amenazas actuales. Así es, atendiendo siempre objetivos que se han trazado en las Fuerzas Armadas, con el apoyo de diferentes países que estamos involucrados en esto y especialmente Colombia que nos ha apoyado durante varios años y ahora pues de manifiesto aquí también con un grupo de las Fuerzas Armadas. Pienso de que es una buena acción como unificada en esta parte pues Estados Unidos nos está apoyando también y es de gran beneficio para todas las Fuerzas Armadas porque nos vemos involucrados en muchas acciones que tenemos que actuar todos en conjunto. El adiestramiento fue impartido por instructores especialistas del Ejército de la Hermana República de Colombia como parte de la misión americana en nuestro país, enfocados en cuatro objetivos, lucha contra el narcotráfico, el problema de las drogas, combate la delincuencia transnacional organizada y seguridad ciudadana. El aporte que venimos a entregar nosotros de una manera humilde es la experiencia acompañada de la doctrina en la guerra contra los delitos o contra el crimen transnacional porque hoy por hoy los delitos no tienen fronteras, no tienen límites y así mismo tenemos que funcionar los países, acabar nuestros límites y nuestras fronteras, generar capacidades conjuntas con el fin de golpear de manera certera estos criminales que tanto daño le hacen a cada uno de nuestros países y al mundo en general. Durante 21 días los participantes pusieron su empeño para recibir nuevos aspectos doctrinarios y técnicos, los cuales se desarrollaron en diferentes áreas, tales como definiendo la variedad en procedimientos tácticos necesarios en el desarrollo de la misión que cumplen cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Informó Gisela López, en Cámaras, Víctor Pineda.